...del 11 del 11 y en varias partes del planeta. Y ahora queremos concentrar nuestras mentes en el mundo en el que queremos vivir. En un mundo sin violencia, sin injusticia y sin discriminación. Un mundo donde cada ser humano tiene derecho a vivir una vida digna. Ahora, construimos nuestras vidas en millones de segundos, pero a veces, 11 de ellos, son suficientes para cambiar su dirección. Esta es una experiencia de tratar de ponerse en contacto con lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Reunámonos, toquémonos, acerquémonos unos a otros lo más posible. Y los que así lo deseen, pueden cerrar los ojos. Y vamos a buscar un momento de contacto profundo con nosotros mismos, siguiendo lo que va a ser medido. ¿Se escucha bien? Comenzamos. Siento que mi cuerpo está calmo, mi mente quieta y mi corazón en paz. Recuerdo momentos de la vida cuando sentía que el futuro estaba abierto. Evoco una sensación de esperanza y liberación, profunda y verdadera. Que brotando de mi pecho, impare mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Siento que mi pecho y mi corazón son una puerta abierta al mundo. Siento el despertar de mi fuerza interior y mis mejores aspiraciones. Tomemos esos 11 segundos para explorar la situación del mundo que permitirá a todos los seres humanos compartir este sentimiento de paz que todos compartimos ahora. Entonces, tomo un momento para reflexionar y tratar de sentir el valor y la importancia de lo que puedo hacer. De lo que puedo hacer con mi vida en esta dirección. Esto ha sido bueno para nosotros e inspirador para nuestras vidas. Saludamos a todos aquellos que comparten esta sensación de bienestar que estamos proyectando hacia el mundo y que se refuerza con el bienestar proyectado por personas en todas las latitudes del mundo que están componiendo este momento con nosotros. Paz, fuerza y paz, fuerza y alegría para todos y paz, fuerza y alegría para este mundo. Gracias.